Inicia la Semana Santa, la Semana Mayor del Año Litúrgico y de nuestro Camino de Fe, porque vamos a celebrar el misterio más grande, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es nuestra salvación. Y abrimos la Semana Santa con el así llamado Domingo de Ramos, en la pasión del Señor. Porque en este domingo, la celebración tiene dos partes. En la primera parte, vamos a hacer memoria, hacer conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén para celebrar su Pascua, cuando fue aclamado por los niños y por las multitudes, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. La alegría de aquel que llega humildemente en un burrito para manifestar la entrega y el amor de Dios por todos, especialmente los más débiles. Es el reconocimiento de Jesús como Rey. Pero luego, en la Eucaristía, veremos que ese Rey no viene con poderes de este mundo, sino que viene con el poder de la fuerza, del amor y de la sencillez. Y por eso, en este día, se proclama la pasión, que en este año será el texto de la pasión según San Mateo, donde vemos la contradicción entre la injusticia, entre el pecado, la corrupción, y por otro lado, el inocente y el justo, que con la fuerza de Dios entrega su vida para darnos vida. En este Domingo de Ramos, en la pasión del Señor, tenemos que ser capaces de reconocer a Jesús como Rey, pero un Rey que nos da ejemplo de entrega y de humildad. Por eso, en la segunda lectura de la Carta a los Filipenses, San Pablo trata de hacer la meditación de este ejemplo de Jesús, y nos dice, Cristo, aún siendo Dios, no guardó ninguna prerrogativa, sino que, renunciando a ese rango, tomó la condición de siervo, y así entregó su vida, pasando por uno de tantos, hasta someterse a la muerte, incluso una muerte de cruz. Por eso, Dios le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Esta semana, la Semana Santa, es una semana para reflexionar en nuestra fe, y tomar una decisión. Así como en la pasión de Jesús hay muchos personajes, unos que los señalan y gritan, crucifícale, hay otros que más bien se acercan a Jesús para apoyarlo, para ayudarle. También están los que se alejan por miedo, y están los que tal vez no están relacionados directamente con la pasión, y sin embargo, de la indiferencia, pasan a la fe. ¿Qué papel queremos jugar en esta semana? Somos invitados a subir con Cristo a Jerusalén, para morir con Él y resucitar con Él. Por eso, oremos en este Domingo de Ramos, pidiendo ese don para nuestra Semana Santa 2023. Tu rostro, Señor Jesús, es el rostro del Dios humilde que nos ama, hasta despojarse, hasta hacerse pobre entre nosotros. Enséñanos lo que significa amar como tú nos amas, para aceptar en silencio el participar en tu misterio de pasión y muerte, y gustar contigo el gozo de la victoria plena y total sobre la división, el pecado y la muerte. Amén.